No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Los modernos lujos viven aquí, en el lugar más alto de mi ciudad. Se nutren de imágenes y de redes, yo quisiera estar ahí más. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Los nuevos italianos crean aquí, infávidos y fieros de la felicidad. El psíquico es el sintético, es él, yo quisiera estar ahí más. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. No tengo dinero, no tengo dinero, no, 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 no. El psíquico pensado de una dea tú eres, patrón de estos te crean. El psíquico pensado de una dea tú eres, patrón de estos te crean. ¡Hooo! No tengo dinero, no, no, no